Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Brotherlands y estamos de regreso después de no subir nada al canal, básicamente me enferme, tuve algunos problemas de salud los cuales me tomaron en cama algunos días y apenas me estoy recuperando, no ando bien del todo pero ya estamos listitos para grabar un nuevo episodio para este canal entonces vamos a continuar, si recuerdan tenemos una misión pendiente con este hombre el cual es destruir algunas patrullas enemigas, así que vamos a equiparnos con un rocket vale, uy, 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 no, no, este no es el que quiero eh este no es el que quiero, yo quiero el de launcher, este vale, genial, y ahora tengo que ir a hacer la misión, ¿dónde está la misión? eh, justamente enfrente de mi, vale, estoy viendo los vehículos vale, son destruir patrullas motorizadas, vale a ver vale ok, 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 también lanzan cuetitos, eh, lanzan cuetitos uuuu vale vale no, 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 no vale vale uuuu toma excelente tenemos la primera patrulla destruida mi escudo destrozado uy, 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 uy ahí están varios vale uno destruido vale cuidadito uff vale mi vehículo va un poco más lento no sé por qué vale, ahora uff uff vale venga, 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 venga no, 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 no no me voltees no me voltees no me voltees no me vengas vale uy de esta no me salvo nadie sí bueno, qué bien, eh uff uff me dio me dio me dio me dio un buen disparo no me digas que no puedo vale, vale, vale uff bueno había tres había tres y a uno no le he dado, eh a uno no le di venían dos por mí tienen lanzamisiles que son mi no me conviene para nada disparamos uff qué cerca estuvo de darle vale vale uff vale no, no, no muévete, muévete, muévete muévete de aquí muévete de aquí muévete de aquí muévete de aquí vale, vámonos 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 vale, nos movemos un poco vale, giramos y allá perdieron su vehículo vale vale cuidadito cuidadito vale, creo que le hemos dado vale, vale estamos un poco mal de vida uy qué mal disparo vale, uy venga, venga, venga esto se pone emocionante se pone emocionante toma vale y toma a ver, a ver, a ver viene, viene, viene de nuevo le queda poco vale, bien, bien, bien tres vehículos destruidos hay un vehículo allá vale creo que está muy mal vale vale, 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 vale vale, a ver nos han dicho que nos estamos cargando vehículos que no deberíamos vale uy ese misil pasó muy cerquita de mí vale vale, vale, vale girar uy, uy, uy a ver vale estoy escuchando otro vehículo uy hay otro vehículo no, es este vale mi vehículo mi vehículo estaba bien pero no sé por qué estaba en plan ahí alguien disparando se escuchaba el vehículo vale, vienen, vienen, vienen uy vale vale bien vale 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 genial este en llamas vale se va por ahí 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 toma vale perfecto te está encantando estamos destruyendo tus vehículos ostras vale dispara vale vale hola toma venga y falta uno saldrá de ese mismo lugar saldrá de ese mismo lugar no creo no creo eh queda uno solo queda un vehículo solo y ahí viene toma vale bueno 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 ahí toma toma bien 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 uy toma disparamos un poco un poco de ráfagas vale está está mal eh y ahí toma excelente destruido los ocho vehículos de las patrullas eh que me habían pedido así que vamos de regreso vamos a ver que nos dicen por aquí vale 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 a ver tú que estabas en la cárcel háblame bien toda patrulla de correr bandidos que en el estudio se visitará a Matt Mel vale uy guerreros de la carretera tenemos otra eh mata a Matt Mel y luego ve a hablar con el eh claptrap para que te deje entrar a New Haven vale tenemos que matar a uno que creo que es de los tochos un tocho un tocho a ver pues vamos a buscarlo igual es una de estas misiones donde tenemos que aventarnos mucho tiempo es hacia allá no es hacia allá uff ah se viene misión tocha eh que puede pasar vale atentos aquí que va a haber va a haber tiroteo eh ala ok con Matt Mel significa que va a haber un vehículo tochísimo que es ese y que una vez que entremos al ruedo no habrá forma de salir hay vehículos que van a salir por todos lados me van a destrozar la vida pero bueno vamos a a darles pues ya que venga salen vehículos no salen vehículos uh ahora 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 salen ahora salen vale si salen de uno uno no me dale me va bien vale toma vale atropellamos 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 vale donde esta el otro vehículo vale no no que no me volteen que no me volteen que no me volteen que no me volteen vale 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 este no lo cargamos vale volteamos esto nos cubrimos un poco vale cambiamos 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 porque estamos en uh vale bien 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 vale vale genial 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 uff vale y creo que no van a salir mas enemigos hola vale 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 viene 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 necesito recuperar mi vida necesito recuperar mi vida vale 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 me cargo ahí esos no se lo que me esta lanzando me esta destrozando la vida eh uff uff estoy vale 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 necesitamos matar a este matar a este vale vale bien 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 no puede ser otra vez voy a morir aquí voy a morir aquí si no vale genial 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 sabiamos que ibamos a morir sabiamos que ibamos a morir donde estoy vale a punto de entrar en el ruedo no vale pues vamos a tener que darle con todo a este no se si se vuelve a generar la vida creo que no eh vale vale bien 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 le reventamos voy a morir voy a morir aquí voy a morir aquí vale es que está muy tocho eh aquí voy a morir ni siquiera tiene caso que gaste en mi en mi vida porque voy a morir vale si 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 hola que me está gastando un montón de dinero eh es que aquí no se como ganarle eh está top top vale y es que si me da un golpe vale me revienta la vida uh vale muere 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 vale y me quita me los quita me los quita encima tres mil me lleva eh modifica tu vehículo ya ala 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 que dices que dices que dices porque vete de transporte ahí vale 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 me está reventando la vida me está reventando la vida bajamos del vehículo vale nos cubrimos entre comillas aquí vale vámonos vale usamos uy vale usamos botiquines usamos botiquines vale vale y es que viene a por mi el maldito eh viene por mi viene a por mi el maldito si es que no tenemos ni chance de disparar bien simple vale no no sé no sé no sé no sé lo que tengo que hacer no sé lo que tengo que hacer me está gastando todo mi dinero generar vehículo vale a ver esto va a ir quitándole vida de a poquito o que a ver esperen con la G tengo algo eh ah es cambiar rápido vale a ver si le disparo aquí no le quitaré algo de vida aquí no vale tengo un pequeño bug por aquí el cual no va a servir de nada vale vale mi vehículo está destrozado vale lo entiendo perfectamente vale pero quiero ver si le puedo hacer algo de daño con el franco tirador vale 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 ok vale dame algo de vida vale vale el tal madmed está en las últimas eh uy vale al final me voy a cargar con esto eh el pequeño bug a ver y es que el otro el otro que quiere a ver ese tú que quieres a ver ah toma me lo he cargado ya vale genial mel el loco apalmado bendita sea su despreciable alma la verdad es que eres bastante apañado pásate por mi taller cuando llegues a new haven me gustaría conocerte en persona vale al final me lo cargue así vale me encontré el bug hola quien dispara hola están disparándome de ahí no tengo munición vale ya no tengo munición genial vale me llevo esto palmo por aquí no por aquí murió y no me digas que no me dieron nada eh bueno también lo maté de una forma muy despreciable tengo que decirlo eh pude haber hecho otra forma pero no a ver pues tengo que correr ahora porque tengo que llegar hasta este sitio ya no tengo vehículos no hay forma de regresar así que voy a ir por aquí atentos que nos vamos a encontrar con enemigos y demás ahí está cerrado este aquí no tengo munición ni siquiera voy a ir con la escopeta ¿a dónde tengo que ir? hacia allá ¿no? vale creo que hay un punto donde habrá vehículos vale dicen que hay una algo de munición por esa zona creo que dice algo de munición por esta zona ¿qué dice? pues no hay aquí no hay munición vamos a modificar tu vehículo salgamos bien vale y es por esta zona ¿no? ah vale pues tenía que hablar con este ok 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 vale hablamos la muerte de mele loco ha sido confirmada es un gran momento para todos los claptraps por favor espere mientras le concedo acceso a new haven ok tenemos acceso vamos a tener acceso a otra ciudad a ver vale vamos a esta ciudad y vamos a ver que nos dicen y terminamos el video ¿vale? perfecto ala pues estoy estoy en una nueva ciudad vamos a ver vamos a echar un poquito una ojeadilla uy no será la ciudad más divertida que haya encontrado ¿no? a ver por aquí vamos a encontrar algo a ver vamos a ver por aquí que hay bueno pues hemos llegado a una zona un poco destruida así que hasta aquí hasta aquí vamos a dejar el episodio espero que les haya gustado tenemos un nuevo mapa gigantesco por cierto que mi misión sería llegar hasta ese lugar que podríamos hacerlo para terminar vale vale voy a comprar algo de munición antes de irme de aquí vale vale al final toda la munición que gasté y todo el dinero que perdí pude haberlo utilizado ganado de alguna otra forma vale tenía vehículo ¿no? por aquí eh podríamos generar vehículo por aquí este no genera vehículo no, 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 no a ver creo que tengo que llegar caminando y si es así lo cortaré hasta que lleguemos o a menos que haya algún vehículo un generador de vehículos a ver es por ahí vale de que es por ahí es por ahí de que hay enemigos aún no lo sabemos eh de todas maneras tengo el punto este de moverme rápido vale aquí New Haven es este lugar eh vale estoy transmitiendo para informarte de que he tomado una decisión que no va a gustarte como administradora de New Haven soy responsable del bienestar de sus ciudadanos y en cumplimiento de este deber de momento debo mantener cerrada la carretera a santuario la tribu de Baron Flint y ese infernal armatoste suyo están en The Salt y no quiero que maten a ningún ciudadano al pasar por allí vale han cerrado la carretera para regresar entonces yo tengo que llegar y hablar con alguien por aquí vale 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 que puedo hacer por ti la cámara es un cuento para dar esperanza a los desesperados vale ya tengo la misión tengo la misión vale tengo dos puntos de habilidad los cuales vamos a dejar por aquí y los utilizaremos en el siguiente episodio espero que les haya gustado este episodio hemos matado al Medhell de una forma tan lamentable pero lo hemos matado al final de cuentas si tienes el bug aprovechalo así que vamos a continuar en otras misiones así que espero que les haya gustado si es así suscribirse al canal darle like y nos vemos en la próxima adiós